¿Qué es el recorrido virtual? La cabaña a fin de que se entiende más nuestra propuesta de distribución y la visual que tendría esta cabaña en su predio. Los árboles aquí contemplados son los árboles que están físicamente, sin duda alguna no se parecen a estos, lo que queremos simbolizar es la ubicación de los mismos. Entonces, bueno, ahí están los árboles producto del levantamiento topográfico. Ok, iniciamos con la cabaña. Para esta cabaña no hemos colocado ventanas ni puertas, ya que queremos ayudar a la visual de la cabaña. De ser escogida o esta distribución de cabaña, entonces sí, iniciaremos con los trabajos de ventanas. Las ventanas se trabajarán en madera de pino o similar, con vidrio de 6 milímetros, corredizas y mosquitero. Iniciamos el recorrido virtual por la cabaña propuesta número 1. En el conjunto de propuesta número 1, esta cabaña se eleva del terreno 45 centímetros, que son absorbidos por escalones de concreto. En la parte inferior de la cabaña encontraremos elementos de concreto para salvaguardar la integridad de la cabaña ante agua pluvial o humedades que pudiera tener el terreno. Y estos elementos de concreto descansarán en elementos de mampostería, si el diseño de mecánica de suelos y la parte estructural así no lo permite. Entramos por lo que vendría siendo nuestra entrada principal a la cabaña. Los elementos estructurales para esta cabaña se consideran forrados en madera. Para tener un aspecto más estético de la cabaña. El piso va con duela de madera y a esta duela de madera se le va a aplicar un toque de sellador para su protección del uso que se le dé a la cabaña. Entonces aquí estamos hablando de, estamos viendo tres tipos de madera. Uno, los muros principales con una madera un poquito más robusta, más estilo cabaña. El otro es la duela de madera y el otro es los muros interiores que es una madera más fina. La selección de maderas se hará a propuesta de una, la parte estructural y segunda, la madera de mercado en zona. Consideramos que el pino es nuestra madera más común en el estado y por consiguiente yo creo la más accesible y más económica. Entonces consideramos que puede ser una muy buena opción para su proyecto. Entramos a la, en la entrada principal tenemos dos posibles rutas de acceso. La, a mano derecha, la zona de cuartos, baños, es una zona un poquito más privada. Y la, la parte izquierda que es cocina, sala, comedor. Permitan reducir el, el efecto de la luz en esta zona para que se aprecien un poquito más los detalles. Bueno, vemos, vemos que la, la, la barra, la barra también se considera madera de pino y, y bueno, el material puede ser cambiable por otro, por otro elemento. En un principio habíamos considerado un elemento prefabricado, este, pero, pero quisiéramos que, que si ya estamos trabajando con, con las maderas, bueno, pues, seguir bajo, bajo el mismo, el mismo renglón de madera, ¿no? Seguir utilizando, eh, este efecto que estoy moviendo solamente es un efecto de, de cámara, para ayudarnos en la visual de los, de los, de los interiores. Permítanme, permítanme. Ok, eh, aquí estamos viendo una zona desde la, la barra donde se, 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 se prepararán los alimentos. Y, bueno, eh, la vista, eh, hacia la cancha de usos múltiples y, un poquito reducida, pero sí la vista hacia la, la piscina, para que en todo momento, bueno, tengamos esa, esa visual a todo nuestro, nuestro terreno. Eh, se considera en esta estructura, bueno, en esta, es, sin divisiones, para que, eh, exista la comunicación entre el comedor y la sala, ¿no? Este es un paso, un espacio de uso común y, 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 bueno, esperemos, le, le resulte muy confortable. Este, este, si se fijan, la cabaña es a dos aguas, eh, intentando, bueno, se proteja lo más posible de los rayos del sol, y, pero sí, sí con bastantes, este, zonas de entrada de luz, para que en todo momento del día, este, esté iluminada. Unado a eso, eh, estas dos aguas tienen una, una diferencia de nivel en la cresta de las, de las dos aguas, eh, esto a propósito para que absorba los, los rayos solares, eh, del, del estudio o del efecto visual que estamos obteniendo con, con, con la luz en todos los ararios, se, eh, consideramos más prudente cambiar, cambiar las, eh, los parteaguas donde este parteaguas sea que esté por encima de este otro, y con ello, eh, poder, eh, capturar todos los rayos solares, solares de la puesta de sol, y cree un efecto de, con esa luz tenue al interior de la cabaña, eh, cuando el sol esté poniéndose, ¿no? Entonces, ese, ese, ese movimiento de ser escogido de esta cabaña, pues podríamos llevarlo a cabo, y sin ningún problema hacemos otro recorrido virtual, para que se vea el efecto cuando el sol se encuentra, eh, poniéndose, ¿no? Aquí, eh, aquí, eh, vamos a hacer un, un pequeño ejercicio de, 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 precisamente de lo que estamos hablando, de la rotación del sol, eh, el video está siendo grabado el día 21 de agosto, entonces vamos a cambiar a 21 de agosto, y vamos a jugar un poco con la, con la luz del sol, ahorita la, la posición del sol, es, 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 eh, refleja un horario de, de las 11, 11 de la mañana, entonces, eh, en la mañana, así tendría el sol, eh, en esta posición, y, a las 11, y, en la, en la puesta de sol, así tendría esta otra, esta otra visual, eh, si, 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 si nos fijamos, el, el sillón tiene un poco de luz, de, de rayo de, de luz del, del sol, entonces, es por ello que nosotros pensamos mitigar con un árbol, un árbol, bueno, en la parte exterior, un árbol, que si bien, si va, van a pasar rayos solares, pero, este, bueno, el efecto, eh, visual al interior de la cabaña va, consideramos que se, se, se va, va a mejorar bastante, eh, en esta parte, no, un árbol, eh, al exterior, en esta zona, y bueno, mejoraría bastante la, la iluminación al interior de la cabaña, no, vamos a regresar a, a, a las 11, a las 11, no, continuamos con nuestro recorrido, eh, pasamos a la parte más privada de la cabaña, donde, eh, consideramos, este, un baño, un baño, perdón, un cuarto, eh, eh, ideal para una cama matrimonial, sin embargo, podrían acomodarse dos camas individuales en este sentido, eh, una, una ventana bastante generosa, y, eh, si nos percatamos, bueno, el cuarto, si bien no tiene un ropero, este, el, el ropero compartido es esta zona de aquí, es, eh, la parte posterior de, 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 de la cocina integral, en esta zona diseñaríamos una cocina integral, y en la parte posterior, bueno, el ropero, ¿no? Bueno, el servicio sanitario, eh, eh, voy a volver a mover la, la, la exposición, de la cámara, para que, se vea mejor, el, el, el interior del baño, muy bien, el interior del baño, este, este, lavamanos, eh, baño, y, eh, podríamos colocar un pequeño lambrín, para, para proteger aún más el, 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 a la madera, ¿no? La, la, la zona de ducha, en esta zona es obligada la, la, la parte de, 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 de colocar un, 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 un lambrín o, eh, ya sea adhesivo o de, o, o, pues sí, un lambrín adhesivo, para que la, el, el, el agua no dañe la, la superficie de madera, igual, aquí un cancel, eh, consideramos que pudiera ser un cancel de, de, de vidrio, ¿no? Eh, eh, lavamanos, eh, se repite lavamanos y las toallas. Bueno, el otro, el cuarto, el otro cuarto, es un cuarto, pues, gemelo, al, al cuarto anterior, aquí, eh, casualmente podemos ver con mejor detalle la, eh, la entrada de luz, eh, eh, esa entrada de luz, eh, eh, se pretende, eh, se coloque vidrios, que, eh, este, este, minen la, la, la entrada de luz, eh, con, con vidrio, ¿no? Eh, ese, pues es un vidrio fijo, no se va a mover, no se va a retirar, para también ayudar a la hermiticidad de la cabaña, ¿verdad? Vamos a regresar a la exposición de, 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 de la cámara, eh, los rayos del sol, este, así se verían, nada más es la exposición de la cámara, es la adaptación de nuestro ojo de cámara para que se vean mejor los espacios. Eh, las, aquí, consideramos colocar una puerta, una puerta, este, de madera, y ventana, ventana, puerta principal, ventana, este, ventana, perdón, puerta corrediza, y puerta corrediza, ¿no? Eh, toda esta zona estaría hermética para que en las noches, bueno, este, no existan vientos, a menos que ustedes lo deseen, al interior de este espacio. Ahora sí, salimos a la parte un poquito más, que comunica más el exterior, eh, consideramos una barra, esta barra, bueno, se podría mover de lugar, ahorita a nivel anteproyecto se considera en esta zona, de hecho, se, la tendríamos que mover por la parte, por el tema del asador, eh, una, una salita, bueno, sus muebles, si se fijan, es, es un ambiente que se siente bastante generoso, en, para, para cualquier actividad, ¿no? Mover muebles, ¿no? Mover muebles, quitar muebles, hace un, un espacio bastante amplio, como para, para una reunión, eh, familiar, y comunicamos con la alberca. Eh, recordamos, eh, los elementos de, de, de concreto, que, que salvaguardan la integridad de la, de la cabaña con, 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 del, del agua de, de lluvia y, y, y bueno, humedades, ¿no? Entonces, por eso, estos elementos de concreto, los colocamos aquí, eh, la duela que, que es de PVC, pero que sí, este, simboliza, eh, o pareciera ser madera, pero aquí consideramos una duela de, de PVC, y la alberca, ¿no? La alberca que mencionábamos. Pasamos a ver la cancha de usos múltiples. Igual, este espacio, lo dejamos abierto, podríamos, este, de ser, escogida esta propuesta, podríamos generar aquí algunos escalones, para que tenga también esta comunicación muy accesible para todos, a, hacia el interior, ¿no? Aquí se alcanza a ver mejor la diferencia de altura, desde la cancha de usos múltiples, y, y los accesos, ¿no? Aquí, este, este acceso de aquí, se considera un, un espacio abierto, sin puerta, este acceso de aquí, sí, una puerta corrediza, y este acceso, una puerta, si bien es corrediza, pero con un marco fijo, un marco fijo, y al centro, una puerta corrediza, o abatible, sin ningún problema. Las escaleras de, que comunican a la cancha, y la cancha, como vemos, la cancha, bueno, tiene, tiene, este, ya la habíamos descrito en, en la, en la presentación anterior. Con esto, pasamos a la, a la propuesta de cabaña número 2, propuesta de conjunto, y propuesta de cabaña número 2. Ok, nos encontramos, en la propuesta de cabaña número 2, mencionábamos que la cancha al centro, una alberca en la parte nor, o, nor, nor, oriente, y, y, y nuestra, cabaña de madera, en esta zona. Aquí ya podemos ver un par de árboles que sembramos, para, para representar el efecto del sol que mencionábamos sobre los espacios interiores. Nuestro acceso principal, al igual que la cabaña propuesta, en el conjunto número 1, aquí igual consideramos unos escalones de concreto, para salvaguardar la integridad de la, de la madera a los efectos del agua pluvial, y, bueno, aquí nada más se, se llevó a cabo un tapón, pero, eh, se espera que en la parte, eh, 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 pues, inferior de la cabaña, sean cimientos de concreto, o de mampostería, dependiendo del, del análisis de mecánica de suelos. Para esta cabaña, se considera una ventana, y un acceso principal, que, eh, se remete un poco, ¿no? Eh, vamos a pasar al, al interior de la cabaña, y, más delante mencionaremos, eh, el uso de este espacio lateral, ¿no? Pasamos a la, la, la sala, sala comedor cocina, es, este espacio, a partir de esta puerta principal, nosotros intentaríamos, o, más bien, haríamos, eh, que la cabaña sea un espacio hermético, para que en las noches madrugadas, el, esta zona, bueno, tenga calor, calor de hogar, o, o evitar las corrientes, eh, de viento, a menos que ustedes lo decidan, y, eh, abran, abran las, eh, los canceles, ¿no? En esta zona, es una zona abierta, la dejamos a, a propósito, para, para generar un cancel de madera, con, un, dos puertas, corredizas, ablatibles, una hacia cada lado, ya que cuando, bueno, para generar el efecto de que, una vez que esté abierto el espacio, los usuarios puedan acceder, entrar, salir, sin ningún inconveniente, y, genera una sensación de que, nuestra sala comedor es un espacio bastante amplio, pudiendo, este, realizar comidas familiares en esta zona, y, bueno, que comunique bastante bien con, con la cocina, refrigerador, este, y televisión, y muebles, ¿no? En esta zona, bueno, un ventanal, con, igual, con ventana, con una ventana corrediza, se pretendería que fueran dos fijos, un cristal fijo aquí, otro cristal fijo acá, y un par de hojas corredizas a cada lado al centro, ¿no? Haciendo esta zona interior, hermética. Al igual que la propuesta anterior, se, se considera un, un, un tejado a dos aguas, que, en esta ocasión, el tejado, podría absorber toda la, la luz de la, de la mañana, de la mañana, pero, si se cambian las aguas, eh, que, consideramos lo más prudente, podríamos aprovechar la luz de, 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 de los ponientes, ¿no? De, 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 cuando, de las cuestas de sol, perdón. De las cuestas de sol, eh, cuando el sol esté a punto de esconderse, este tejado podría absorber bastante bien la, la luz, reflejándola en el techado, y bueno, que el espacio se vea iluminado. Eh, vamos a hacer, al igual que la anterior, eh, nos colocaríamos en la, en la cocina, que es nuestro espacio principal, y haríamos el, 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 el mismo efecto que hicimos en, en la, 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 en la cabaña pasada, ver como el sol rota, y, 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 este, y nos genera, pues, un ambiente más, eh, eh, más bien, perdón, como el sol rota, y, 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 y se podría dar, o, a entender, el efecto de, 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 la, la, la luz y las sombras de su cabaña, de ser posicionada en esta manera. Permítame. Ok. Ya, nuestro ojo, digamos que ya, le puse los lentes correspondientes, este, aquí, aquí nos encontramos en una luz, eh, del 21 de, 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 de agosto a las 11 de la mañana, ¿no? Eh, a las 7, 8 de la mañana, nuestro, nuestro efecto de traga luz está, 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 está funcionando, y nos genera un, un rayo de luz en esta zona. Lo que, lo que, podemos decir, que, bueno, en las mañanas, nuestro espacio va a estar iluminado con luz natural. Ese es en las mañanas. En las tardes, vamos a hacer el recorrido hacia la tarde. Ok. Son las 5 de la tarde, en esta posición. Eh, el, la luz, digamos, que resulta más invasiva al interior del espacio, proviene de esta ventana, la cual colocaríamos un árbol, un árbol que sea frondoso, para, eh, generar este efecto del, del, del árbol y la, y la luz. Este, que, bueno, si bien no se van a ver como ramas, se va a ver con, con hojas. Eh, no sería una luz, eh, que estorbe, sino sería una luz que, que genera una especie de, 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 de pintura al interior de la cabaña. Y iluminaría, por las tardes, bastante bien, todo el interior de nuestra cabaña, ¿no? Así se estaría viendo. Vamos a regresarnos a las, a las 11, me parece bien a las 11. Y pasamos a la parte, pues, más privadita de, de la cabaña. Como veíamos en la presentación, este, y se me pasó a mencionarla en la cabaña pasada, estas, estas construcciones podrían llevarse en, en una o dos etapas. Lo que viene siendo la, la cabaña hermética, por llamarla de una manera, este, podría conllevar dos etapas, siendo la primera etapa la construcción del cuarto, cocina, baño. Eh, construiríamos estos muros, este muro, este, este muro de, 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 de madera. Y cerraríamos, ¿no? Cerraríamos, ¿no? Cerraríamos y taparíamos, taparíamos con, con una hoja. Y tendría una cabaña, pues, eh, esencial, esencial hasta este nivel, hasta aquí. Taparíamos o intentaríamos, bueno, colocar, eh, nada más lo que viene siendo el techo para, 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 para aprovechar este espacio. Pero, bueno, podríamos trabajar una propuesta de una primera etapa para la construcción de esta cabaña, ¿no? Pasamos a uno de los cuartos. Una ventana, igual que la cabaña pasada, pues, bastante, eh, generosa. Una cabaña, eh, una, perdón, una cama matrimonial. Y, bueno, el diseño de, de un guardarropa, eh, en esta zona, ¿no? Está considerado una zona que se, se mete 75 centímetros y nos genera un, un espacio con bastante volumen para la ropa. No fue diseñado. En caso de escogerse esta propuesta, bueno, podríamos hacer un diseño de, de un guardarropa, ¿no? Eh, los cuartos son divididos por, por, por un, por un, este, por un servicio sanitario. Es un, es una, un sanitario de nuestras propuestas, pues, eh, con bastante, pues, sí, con, 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 con espacio de sobra para, para las necesidades, ¿no? Eh, de, podemos ver en la parte izquierda un, 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 una taza, lavamanos y la regadera. Entonces, aquí es obligada el uso de un lambrín que propondríamos a base de sintético que evite el, el contacto directo con la madera. Y, bueno, conservar en la medida de lo posible la, la, la madera de los efectos de la, de la humedad, ¿no? Bueno, esta sería nuestra propuesta. Eh, vamos a pasar a, eh, a, perdón, es, es en lo que el ojo de la cámara se, es, se, se adecua a la, a la luz, ¿no? Permítanme. Ok, vamos a pasar a, a la, a la otra recámara. Esta recámara, bueno, eh, es, es gemela de la primera recámara. Se pretende el mismo guardarropa. Las dimensiones son exactamente las mismas. Igual, podríamos considerar en estas, en esta, en esta recámara la colocar, la colocación de dos camas matrimoniales que sin problema podrían caber en este sentido. Vamos a pasar a, 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 ahora a la, a, al pasillo o andador. Este pasillo, bueno, va a comunicar a la, a la zona exterior por medio de una puerta. Esta, esta puerta, bueno, va a garantizar la, la hermeticidad al, al interior de la cabaña, ¿no? El exterior, eh, igual manera un exterior bastante generoso. Las medidas, eh, las superficies se encuentran en las, en la presentación. Eh, la barra, la barra que si bien, ah, decíamos puede ser movible a, 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 a esta zona o a esta, o en este sentido. Eh, pero bueno, aquí se podría aprovechar bastante bien la, eh, la zona y comunica muy bien con la, con la, con la, con el área de la alberca. La alberca, bueno, la alberca se, 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 las características de la alberca de igual, de igual manera se encuentran en la, en la presentación. Y esta sería nuestra propuesta, eh, de conjunto dos y nuestra propuesta de cabaña número dos. Eh, se, este, este proyecto, dejamos este espacio para instalaciones. Eh, es importante mencionar que en todas estas propuestas de conjunto, nosotros tendríamos que considerar una estructura independiente a la cabaña, o, o sobre la misma cabaña, una estructura para la colocación de un tínaco, y que el, el uso de la regadera, bueno, sea mediante, mediante, mediante gravedad. Eh, en las propuestas no se ve, en esta propuesta podría ser acá, sin embargo, este, sería más, eh, llamativo o, 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 o mejor para la visual de la cabaña, si este tínaco se construyese en una estructura independiente. Es importante mencionarlo, ¿no? Que no está considerado, ¿no? Que no está considerado, sin embargo, el, 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 el análisis del, 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 del hidro, hidrosanitario, si lo, lo, lo va a requerir. Y es importante ir previendo esta parte, ¿no? Con la colocación de un tínaco. Pasamos a la propuesta número, eh, de, de conjunto número 3, y propuesta de cabaña número 3, que viene siendo esta. Eh, recordemos que la propuesta de conjunto de cabaña número 3, hablaba de una cancha de usos múltiples en el, en la parte oriente, eh, una, la alberca en la parte central, y una, una, una cabaña, en, en, bueno, en esta, en esta parte. Aquí, eh, si me permiten, voy a, a realizar un cambio bastante rápido. 30. Permítanme. Listo. Listo, listo. Ok. Eh, bueno, la cancha y la piscina ya se describieron con anterioridad, y las, sus características se encuentran dentro de la, de la presentación, eh, que se compartirá. Eh, iniciamos con, con este tipo de cabaña. Eh, aquí nos, nos ayudamos de un muro perimetral. Este muro perimetral, eh, puede ser sin ningún inconveniente de, 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 de piedra, de, de, de piedra de la región. Eh, podríamos llamar, este, vamos a verlo, vamos a verlo, la, 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 tanto para la barda como para la, la barda principal de la cabaña. Este, vamos a, vamos a, vamos a, vamos a moverlo, si les parece, para que puedan ver ustedes el, 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 la, la, la barda, ¿no? Es esta barda, eh, consideramos una, una, una barda piedra laja porque el, el efecto que hace la madera con, con, con la piedra laja al interior de la, de la cabaña se ve, pues, bastante elegante. Eh, sin embargo, eh, esta piedra laja puede ser, eh, piedra, eh, mampostería para, para, eh, conservar el, el estilo de, de, de cabaña, eh, sin ningún problema. No, 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 no estamos cerrados a la, a la idea de materiales. Lo que busca esta, eh, lo que busca esta presentación, este anteproyecto, es la selección de los, de los espacios. De un espacio que se adecue más a las, a la, a sus necesidades, a las necesidades del cliente, para que en base a esa selección, bueno, podamos jugar con los materiales y con los espacios, ¿no? Bueno, primeramente, nuestra intención es definir uno, un, que, 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 que escoja uno de los espacios. Eh, entramos, al igual que las, que las otras cabañas, por nuestro acceso principal. Si se fijan, esta cabaña, eh, no, no tiene igual la altura de las demás, pero, esto se debe a que esta cabaña está un poquito más protegida de la interperie, de la interperie y de las humedades, con una losa de concreto, una plancha de concreto y el mismo muro. Entonces, la, todo el agua pluvial se, 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 se está pensando canalizada hacia esta, hacia este punto del terreno. Entonces, bueno, no hay mucha necesidad de, 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 de proteger con altura la, la cabaña, ¿no? Entramos con lo que nos sería nuestra propuesta de entrada principal. Accedemos directamente a la cocina, pasamos a, al comedor y sala. Este es, este sería el espacio, ¿no? Eh, proponemos, eh, la ubicación del, 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 de la chimenea en esta zona. Sin embargo, podría moverse a, 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 a la esquina o a, o a esta otra esquina sin ningún problema. Esta zona se propone de la chimenea por, por la visual del pasillo. En el, en el pasillo tú ves la chimenea al fondo, ¿no? Pero bueno, eh, de ser escogida esta propuesta ya, ya analizaríamos en conjunto con, con el cliente o usted, este, la, la mejor ubicación o adecuación de la, de la misma, ¿no? Eh, al igual que en las cabañas anteriores, vamos a, a hacer el efecto del, del sol. Eh, nos encontramos, eh, el, eh, el día en que se elabora el presente video, es 21 de agosto. Entonces, nuestra luz de mañana, nuestra luz en la mañana, eh, tendría ese, ese ángulo. No, no le, no le cae para nada a la cabaña, se ve bastante bien. Es bastante confortable sin, sin, sin tanta luz. Y pasamos a, vamos a ponerla a 5. A las 5. Por, por, por poner algo, ¿no? Por poner una hora. Eh, esta sería nuestra luz a las 5. La vamos a regresar a, a las 11 de la, de la mañana, ¿no? Pasamos a la, al comedor y sala. Y, comunica con el servicio sanitario. Servicio sanitario es un servicio más reducido que, que el pasado. Este, eh, igual con, con este tipo de, 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 de lambrín sintético que protegería la madera. Eh, posiblemente en la parte del fondo podríamos quitar este lambrín. Y podríamos, con sellador, proteger el, el muro. Aunque requeriría un poco de más mantenimiento. Pero, eh, se vería el efecto del, del muro en el fondo, ¿no? Y, se podría hacer sin problema de ser escogido este, 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 esta distribución de espacios. Eh, pasamos a los, a los cuartos. Este, son cuartos gemelos, como lo veíamos en la presentación. Eh, aquí los roperos se pretenden hacer al, al centro. Al, perdón, al interior del, del espacio. Dos burós. Estos cuartos, si se fijan, son un poquito más generosos. Para, para representarlo colocamos una, una mesa al interior del, del cuarto. Bien podría ser un sillón. Pero, bueno, nuestra intención es que vean que estos cuartos son un poquito más generosos, ¿no? El, el otro cuarto es un cuarto gemelo. Es un cuarto gemelo. Bueno, en esta parte colocamos un sillón bastante iluminado. Este, eh, conservamos la, 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 las construcciones existentes. No las tocamos. Alberca. Y, bueno, esa sería nuestra presentación, nuestro recorrido virtual de la propuesta número 3. Dentro de nuestro conjunto, propuesta de conjunto número 3. Pasamos a nuestra propuesta número 4. Y, y última propuesta de cabaña y de conjunto. Eh, el conjunto, eh, si bien es, es muy parecido al, al conjunto anterior. Donde se, 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 se colocaba una cancha de usos múltiples, una, una piscina, la, y una cabaña. La ubicación de la cabaña sigue siendo la misma, sin embargo, la cabaña, bueno, se ve bastante reducida. Es una cabaña que cuenta con, con, muy confortable, pero cuenta con los elementos más necesarios, más básicos. Un cuarto, un, un servicio sanitario y una cocina. Este, lo más funcional posible y, bueno, lo, lo que consideramos más cómodo posible, ¿no? Aquí, eh, sí consideramos colocar, eh, la, los marcos y las, los, los, los ventanales, los efectos de ventanales. ¿Para qué? Para, para, para hacer una referencia de cómo se verían estos ventanales, estas, estas ventanas, en, en este proyecto y en los otros proyectos. Además, que para nosotros es vital colocar estos espacios divisorios para que el, la, la, el cuarto no se vea tan, 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 tan desprotegido, ¿no? Para que se entienda que es un cuarto protegido, que es una zona hermética, si se fijan, es una zona bastante hermética, eh, al interior de la cabaña, que lo distingue del exterior de la cabaña. Este, este, pero bueno, creo que da, da a entender el punto, ¿no? Eh, es, es, eh, la cabaña en la parte frontal tiene un espacio de convivencia, digamos, abierta. Eh, lo distingue de una cocina que, si bien la cocina es un espacio hermético, por llamarlo así, donde tiene ventanas, puertas, está cerrado al exterior. Eh, tiene una especie de barrita para, para comer, eh, la cocina, al lavatrastes, eh, lo, pues es funcional. La parte posterior de la cabaña. Y pasemos al cuarto. El cuarto. El cuarto está diseñado con, con ventanas corredizas. Eh, es, donde los laterales son ventanas fijas. Y la parte corrediza, podríamos proponerla al centro, para que, eh, en cualquier momento, si esta, esta puerta corrediosa se encuentra, este, abierta en sus dos hojas, bueno, intente ser un espacio que, que comunica y que, que, que se hace uno con el, con el espacio exterior, ¿no? Eh, esta, permítame, esta, esta recámara considera una, una cama de, que, de, que, tamaño matrimonial. Es, 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 una, una cabaña, perdón, es una, es una, es un, un cuarto con una, con una cama matrimonial y dos, dos, dos buros a los costados. Eh, pues el cuarto, no podríamos decir que es chico, es un cuarto, pues esencial, ¿no? Como, como lo mencionábamos. Vamos, del tema de la madera, eh, vamos a, a que, vamos a colocar la madera y eso me da una muy buena idea para hacer un ejercicio en el presente video de la, eh, de, 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 de los efectos que podemos conseguir con, con la madera, ¿no? Miren, miren, madera de pino en ambos, en, en, pues en todo, madera de pino y, bueno, vamos a, vamos a pasar a otra cabaña para jugar con, 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 con la madera, ¿no? Y, y que vean, este, pues el, 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 lo que podemos conseguir con, si, 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 los efectos visuales de un, de una cabaña a otra, este, si movemos el, los materiales constructivos, ¿no? Es, es, es impresionante. Solo permítame un momento, ¿no? Aquí está. Bien. Bueno, esa es nuestra propuesta número tres de la, de nuestras propuestas de cabaña. Esperaríamos con esta anteproyecto que alguna de las tres propuestas se, se pareciera a, a lo que, a lo que busca. Y, bueno, empezar a trabajar sobre, sobre ese diseño. Digo, de antemano me gustaría reiterar, no necesariamente tiene que ser ese, eh, casarnos con ese, con ese, con ese, estos diseños que estamos mostrando, estos diseños, bueno, como lo, lo comentábamos, pueden sufrir alteraciones, de, de acuerdo a las necesidades y requerimientos de, de usted. Eh, vemos como, como cambia drásticamente el, 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 la imagen de los espacios con tan solo cambiar el material, ¿no? Por ejemplo, en esta parte cambiamos el piso. Estaba de esta forma. Y, bueno, colocamos, por poner algún ejemplo esto. Entonces, el espacio se ve bastante diferente. O esto. Y, no deja de ser un espacio bastante elegante. Hasta aquí, doy fin al, al video. Eh, cualquier duda, cualquier comentario, me encuentro a sus órdenes. Esperando poder continuar con, 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 con algún modelo, eh, de, seleccionado. Y, bueno, eh, apegarnos a, a lo que usted, eh, considere, eh, que requiere en su, en su terreno, ¿no? Hasta aquí, pausa el video. Muchísimas gracias.